mis queridos amigos muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual bienvenidos a esa su casa donde nos encontramos para celebrar la vida compartir la fe y tomarnos un café me alegra mucho compartir con ustedes este día este programa donde continuamos meditando el quinto de los mandamientos hoy el catecismo de la iglesia nos invita a reflexionar sobre el respeto de la integridad corporal hemos ido hablando temas y va saliendo todo lo que el catecismo nos está diciendo acerca de los mandamientos y es importante también entender la integridad corporal frente a este deber con el quinto mandamiento el numeral 2297 nos dice los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas son moralmente ilegítimos y el terrorismo que amenaza y era y mata sin discriminación es gravemente contrario a la justicia y la caridad la tortura que usa de violencia física o moral puede arrancar confesiones para castigar a los culpables intimidar a los que se oponen a satisfacer el odio es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana exceptuados los casos de prescripciones médicas de órdenes estrictamente terapéutico las amputaciones mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de las personas inocentes son contrarias a la ley moral este primer numeral el 2297 nos habla de el cuerpo y también la dignidad del mismo y el respeto al mismo muchas veces se ha escuchado una frase que incluso se vuelve un poco de cajón el que infunde terror logra vencer y cuando se ven problemas frente a orden público frente a grupos que luchan por tener el poder muchas veces se cae en estos vejámenes digamos de alguna manera es triste recordar hace unos 20 años que en colombia pasaba lo mismo y era de ver el terror amputaciones el cuerpo destrozado hoy tenemos que pensar mucho en la dignidad del cuerpo pero también un poquito más allá no sólo lo que hace el otro frente al cuerpo sino lo que yo hago frente a mi cuerpo el cuerpo es templo el espíritu santo es un sitio sagrado y muchas veces lo que se hace después puede pesar hoy el cuerpo toma una dignidad diferente no solamente estéticamente sino en el sitio o para entender más bien el sitio de dios y la presencia de dios en el hombre y en el mundo por eso invitarlos para que valoremos cuidemos el cuerpo y cuidemos el cuerpo de los demás también dice como una efectuación en este numeral a no ser médicamente cuando es médicamente también tenemos que atender a la ciencia a veces es preferible perder una parte del cuerpo porque perder la vida entera entonces pensemos también un poco en esa realidad ahora el numeral 2298 nos dice en tiempos pasados se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas para mantener la ley y el orden con frecuencia sin protesta de los pastores de la iglesia que incluso adoptaron en sus propios tribunales las prescripciones de derecho romano sobre la tortura junto a esos hechos lamentables a la iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia prohibido a los clérigos derramar sangre en tiempos recientes se ha hecho evidente que esas prácticas crueles no eran ni hechos legítimos de la persona humana al contrario estas prácticas conducen a las poderes degradaciones es preciso esforzarse por su abolición llegar por las víctimas y sus verdugos no podemos decir que en tiempos pasados no hubo la tortura incluso si se mira históricamente hay elementos de tortura que uno dice fueron abominables la cruz por ejemplo recordemos que el señor no era en la cruz como medio de tortura pero muchas veces la iglesia incluso de alguna manera vio bien a frente a algunas prescripciones el uso de la tortura hoy tenemos que entender que la tortura no es el medio el medio es el diálogo el medio es sincerar el corazón y el medio entre todos es buscar la justicia de unos y de otros por eso queridos hermanos este numeral es muy rico y nos lleva a pensar mucho y a valorar nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás los saludo en este día con mucho cariño y les deseo a todos un rico café espiritual el medio es 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 el medio